hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo comprobante de pago de isense esta página donde realmente considero que es la mejor página para ganar dinero gratis tenemos encuestas tenemos tareas podemos ganar dinero también con referidos y desde en esta página decir desde que llevo llevo desde 33 4 años exactamente llevo unos 1800 1900 euros ganados o dólares ganados en esta plataforma el pago que os muestro es de 240 euros el pago es a través de cheques de amazon como se explique en un vídeo amazon es decir los pagos y licencia atrás de amazon no son en dólares son en euros con lo cual si nosotros en este caso yo hubiese cobrado 240 dólares para paypal que sería la otra otra opción pues ha sido el dinero en total inferior a este que he conseguido pero en cambio el dinero en vez de ser a través de una cuenta paypal es a través de amazon pero en este caso creo que no es notable la diferencia y quería bueno si habéis visto ese vídeo pasaros y os explico cómo cómo cobrar a través de amazon en isense y cómo puedes aumentar las ganancias dentro de esta plataforma ya que el dinero que ganamos es en dólares pero nada más te lo cobramos por euros y euros es una moneda que está mucho tiene mucho más valor que los dólares bueno son cuatro pagos ya que están divididos en 250 150 20 20 10 y esos son los pagos que podemos pedir en isense bueno tenemos aquí la prueba de pago que son 42 de 100 y 2 de 20 y se lo tenemos aquí si no sabéis cómo funciona bueno eso es muy sencillo es una página donde tenemos apartados de encuestas ofertas tareas y referidos bueno pues empezamos en la sección de encuestas y aquí por ejemplo aquí me aparecería una encuesta bueno dos encuestas una de 46 céntimos de dólar cinco minutos y otra de 0 73 de 30 minutos aquí tenemos esto de este apartado se van a ir apareciendo las encuestas que vayamos teniendo disponibles en nuestro perfil y aquí abajo es por si no tenemos encuestas disponibles podemos completar estas cómo se hacen bueno pues iríamos por ejemplo en este de aquí y como en este caso no puede ser que nos expulsen de de primeras pero en este caso nos han dejado entrar deciros que para hacer una para hacer las encuestas interesantes para que nosotros nos puedan aceptar en la mayoría de los estudios que nos inviten o poder completarlo en la mayoría de las veces os recomiendo pasaros por aquí por mi blog llena tus bolsillos puntocom en la sección de ayuda en la sección de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas aquí está en toda la información basada en mi experiencia que me ha ayudado a ganar dinero o bastante dinero con encuestas y os recomiendo que entréis esos dos artículos y esta información que os dejo os pueda servir de ayuda aquí en la encuesta simplemente bueno vamos poniendo los datos vamos a darle aquí siempre dice que si disponemos de alguna suscripción algo por el estilo le damos siempre que sí bueno pues aquí ya iríamos haciendo la encuesta que más podemos hacer en y sense bueno tenemos aquí ofertas tenemos el apartado de y sense tareas de y sense menos para envidio que nos dan tres dólares 13 de 32 en este apartado siempre os recomiendo hacer las gratuitas es decir no pagar ni dar información sobre nuestro número de teléfono o datos del banco hacer siempre las que sean totalmente gratis tenemos muros como puede ser one arts renueve un verse ofertor o abrir estudios at gay ascent peanu labs y bueno pues aquí tenemos las cantidades que podemos ir ganando pues completar estas tareas en muchas de ellas o varias de ellas pueden ser que os pidan información para pagar no hacerlo y y bueno es una sección que podemos complementar con las de encuestas la de tareas pues tenemos el apartado donde bueno ahora se llama app en cambiaron han ido cambiando de nombre del tiempo pero el funcionamiento sigue siendo el mismo tenemos tres niveles a medida que vamos completando tareas forma correcta porque las revisan y si las tenemos mal nos impiden el acceso incluso podemos bajar de nivel y podemos ganar en este caso 0 80 12 tareas 0 21 pero las tareas son a partir de un céntimo hacia arriba como podéis estar viendo y os recomiendo que leáis las instrucciones correctamente que las hagáis bien porque son tareas que pueden si las hacéis mal si tenéis una cierta cantidad de fallos pueden expulsaros de las tareas y no dejará no dejar completarlas y bueno en la sección de afiliados pues nosotros podemos invitar a gente y por el registro podemos ganar de 10 céntimos a 30 dependiendo del país y si la persona que hemos invitado gana 5 dólares o retira sus primeros 5 dólares a nosotros nos dan totalmente gratis 2 además por las tareas que realicen ganamos el 20% de las comisiones que ellos reciban y bueno y en casa tenemos las formas de retiro yo soy de españa así que estas son las opciones que tenemos en españa pueden ser diferentes en otros países tenemos tarjetas tango card amazon ikea mango media mark pioneer paypal en dólares y paypal en euros screen y zalando y siempre os recomiendo aunque si cobráis aquí como veis nos retiran 13 dólares y si compramos cobramos aquí 10 dólares porque porque ser euros en euros recibiríamos 10 euros y aquí en amazon pues nos cobran en tener 100 bueno en este caso 100 50 20 y 10 es decir que tenemos en euros como os explicado desde aquí podemos cobrar en euros y bueno esto es el funcionamiento de isense una página diría que para mí la mejor que hay actualmente y yo recomiendo ir a el apartado de ayuda mirar esta información que os he comentado para poder tener más posibilidades de aumentar las ganancias con las encuestas que es la forma más rápida e interesante que hay y por tiempo gastado que mejor resultado nos va a dar para generar ingresos muchas de las páginas para ganar paypal así que es muy cómodo el tema de los negocios de encuestas y bueno desde aquí me despido que espero que este información se haya servido y ayudado nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos y en llena tus bolsillos puntocom en el blog en nuevos vídeos y artículos de nuevas páginas tutoriales guías pagos en llena tus bolsillos adiós